Isa, Nerea, Isa, Isa ¿Qué necesitas tú? La comba, la tira ahí fuera Ah, vale, nada, ¿por qué preparándolo? ¿Por qué? No, si yo dale una comba cada vez un pillazo ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! Alex, quítate, Alex, quítate, quítate. Alex, quítate, Alex, quítate, Alex, quítate. Alex, quítate, Alex, quítate, Alex, quítate. Alex, quítate, Alex, quítate. Alex, quítate, Alex, quítate, Alex, quítate, Alex, quítate. Alex, quítate, Alex, quítate, Alex, quítate, Alex, quítate. Alex, quítate, Alex, quítate. Alex, quítate. Alex, quítate. ¡Venimos para acá! ¡Venid para acá que paso lista!